Ok, hoy día todo el mundo tiene podcast, todo el mundo tiene un podcast, yo tengo un jardinero amigo mío, tiene un podcast de jardines, también, todo el mundo tiene podcast de algo, tú sabes. Todo el mundo tiene. En lo que tú seas bueno tienes que meterle porque ese es el future. Ahí está. Tú sabes cuántos micrófonos y cuántos equipos yo he recomendado, que a mí me escriben casi diario. La gente que quiere hacer un podcast, entonces todo el mundo es la nueva idea grandiosa. No, hay gente que la tiene, hay gente que no la tiene. Y todo el mundo, papi, en las reuniones de los panas, papi, vamos a hacer un podcast. Entonces, es que es un trampolín también a lo que la gente quiere. ¿De qué es tu podcast? 7, 8, 7, 6, 2, 2, 94, 70. Llama para qué, cuéntanos sobre tu podcast y dónde lo podemos buscar y todo. Ah, esa es una buena, verdad, vitrina para ti. Así que 7, 8, 7, 6, 2, 2, 9, 4, 70. Llámanos y a lo mejor tienes unos subscribers aquí. Yo perdí mi tiempo, fíjate, yo pude haber hecho un podcast de La Casa de los Famosos, este año, pero para la temporada que viene, puede que lo haga. Si meten una boricua, meten a Burbu, puede que haga un podcast. Ahí viene, ahí tú sabes. Pues, lamento decirte que no va a tener podcast. Sí, sí, no va a tener nada, no va a tener nada. Por eso digo, 7, 8, 7, 6, 2, 94, 70. ¿De qué es tu podcast? Hoy todo el mundo tiene un podcast. Incluso hay compañías de gente que tienen estudios para que vaya gente a hacer podcast de lo que sea. Yo te he dicho a ti que hagas el podcast ese del comer, de a comer se ha dicho por ahí para abajo. Ay, pero es que todo el mundo hace podcast de comer. Está bien, pero no todo el mundo es Rocky, nene. Ah, bueno. No todo el mundo tiene tu fan base, no todo el mundo tiene tu gracia, no todo el mundo la tiene. Los flacos no se ven bien comiendo mucho. Y acuérdate, y acuérdate que aunque uno, aunque tú pienses que está saturado, cada cual tiene su esencia, su estilo. Es verdad que yo no sé por qué yo no lo he hecho, te lo digo la verdad. Yo no lo he hecho por mi salud. Pero si como quiera te lo comes. No, no, no me lo comería con más frecuencia. Mira, en No te duermas yo tenía un segmento que se llamaba así mismo, comer se ha dicho. Y yo iba a un montón de sitios, y la cámara es mágica, la edición, la cosa es que te lo comes y no te lo comes. Ah, bueno, bueno, sí, pero meterme en la boca, oh, chuparlo y escupirlo. Exacto, te lo vas a terminar comiendo, pero puedes truquear. Chuparlo y escupirlo suena bien horrible. Chuparlo y escupirlo, déjame suami. Bueno, pero bueno, no dijiste al revés, al revés suena peor. ¿Escupirlo y chuparlo? Ah, es verdad, sí suena feo. Uy, de las dos formas es igual, es igual. Sí, no, suena peor. Suena horrible, horrible. Ay, ya, qué finos, qué finos son. Mira, Mili, vamos a ver que tú tienes un podcast. Cuéntanos, Mili. Hola, 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 gente, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, Mili? Muy bien, mami. Es la que hay. Super nice. Pues mira, les cuento, este podcast está por comenzar. Este todavía no ha empezado, pero mucha gente ya no los han solicitado. Él se llama Qué Madres Podcast y es donde vamos a estar hablando de todo, del caos de ser madre desde el primer día, desde el embarazo, hasta cuando los muchachitos están en la universidad. De todo lo que pasa en cuestiones a su alimentación, a la lactancia, cómo manejar a los niños. Vamos a tener invitados de igual manera, psicólogos, personas especialistas en su campo. Y también es un método de desahogo para darnos una buena copa de vino y sentarnos a hablar. Está bueno. Está bueno. Tienes muchas madres y padres que se van a sentir identificados con tu podcast. Es una línea súper buena. No sé si conoces a Maritere, la de Madres en Cuarentena. Claro que sí, he tenido la oportunidad de verla. Maritere es divina y Maritere, ella quería ser comediante, hacer sus cositas en teatro y demás. Y sus padres nunca avalaron eso. Y ella estudió otra cosa. En Cuarentena, ella está en mi podcast, yo le hicimos una entrevista muy buena. Y ella en Cuarentena pues arrancó haciendo cositas así de madre. Y ella hace diferentes acentos. Que sí, la cubana, la dominicana, la mexicana. Y le quedan todos también. Brutal. Y súper espectacular. Y ella tiene un millón, un millón punto dos. De verdad, de followers. De followers ahí en Instagram. Es una línea brutal, te lo digo, de verdad. Y por ejemplo, el podcast no ha comenzado, pero si yo quiero conectar contigo para enterarme cuándo va a arrancar el podcast, ¿qué yo hago? Pues mira, nos pueden conseguir desde Instagram y en Facebook bajo Qué Madres, con ese al final, Qué Madres Podcast. Qué Madres Podcast. Sí, tanto en Instagram como en Facebook. Mili y Patricia, vamos a estar ahí dándole la cara. Y vamos a estar escuchando a esas Madres y Padres también que tienen dudas, preguntas acerca de cómo manejar esta situación. Y tienes la voz, tienes la fluidez. Me gusta tu estilo, cómo hablas, te expresas bien. O sea, está chévere. Gracias, gracias. También me pueden contratar para trabajar con ustedes. Yo le puedo hacer la partida. A ver, mira. A ver, mira. Cuando tú quieras. Omar, cogele el número ahí. Me dijeron aquí una vez que cuando faltara algún integrante del show, que trajera a alguien del público. Yo creo que sería chévere. No, eso sería genial. Podemos comenzar conmigo. Eso es un buen plan. Apunta el número. Mira, pero no te encuentro. ¿Qué Madres Podcast en Instagram no te encuentro? Pues búscame en Facebook. Qué Madres, al final, con una S, Podcast. Ahí está. Lo buscamos ahora. El nombre le va a ayudar mucho. El nombre está bueno. Está bueno, está bueno. Está fácil, está sencillo. Va a coger el número ahí a Mili. Ya lo tengo. Ya tenemos el número de Mili. Apúntalo. Que cuando alguien falte del show, vamos a invitar a que sepamos con antelación. Porque hay veces que faltamos y no lo coordinamos. Vayamos a Mili. Un oyente va a caer el show con nosotros. Está bueno eso. Ok. 7-8-7-6-2-2-2-9-4. Es mejor que la gente que está. Sí. El truco del show. 7-8-7-6-2-2-9-4-70. ¿De qué tienes un podcast? Ese es el tema aquí en el show. Y nos cuentas, de verdad, aquí, mira, de qué tienes un podcast tú, de qué es un podcast. Porque hay muchos podcasts de temas que todo el mundo tiene lo mismo. Pero hay podcasts que son diferentes de temas bien rebuscados. Que mucha gente domina y tú tienes ahí una esquina. Sí, son nichos, nichos. Son nichos. Y hay gente que hace cosas diferentes también. En el caso mío, el podcast mío, después de gaming y de tech y de cine y todo eso. Pero yo estoy interactuando todo el tiempo con la gente. Yo lo hago en vivo. Que mucha gente, aunque lo hace en vivo, realmente puede que coja otra pregunta al público. Pero yo tengo como si fuera una conversación. Entonces, es que estaría brutal, Gija. Que cojas una línea de WhatsApp. O un teléfono aparte. Quiero hacer eso para coger. Y inserten las preguntas. Y ponchen las preguntas con los audios ahí. En el último podcast se está hablando de eso. Estoy buscando la opción cómo hacerlo. O abrir una línea telefónica y estar en vivo. Llamar a la telefónica. Yo no confío en los puercos de estos de... No, porque yo no hablo malo en el podcast. Yo no me voy así de esto. Y entonces para... Ah, es PG, es PG tu podcast. Es PG. No, y yo lo trabajo yo todo solo. O sea, que no tengo alguien que me escriban a llamar. Ah, es verdad, verdad. Que sea en ese... Poco es el audio de la persona. Pero está bueno para WhatsApp a parte. Sí. Y ya tú sabes cuáles son los audios para papá y los puestos. Pero sí, yo tengo de todas las diferentes redes. Tengo las preguntas de todo el mundo a la vez. Y les voy contestando las preguntas al día. Eso es brutal porque estás en vivo. Y tú sabes, hasta ahí nacen nuevos temas. Pero también es bueno buscarse cosas que puedan, obviamente, monetizar. Yo tenía uno que se llamaba Burbu te da play. Y a mí me encantaba ese porque era un estudio de música. Invitabas a cualquier persona. No tenía que ser un artista. Personas que quieren cantar. Sí. Y tú los ponías a cantar y entre medio de las canciones los entrevistaba. Ah, duro. Pero no podía nunca monetizar. Ni aunque me dieran los derechos. No, te lo bloqueé. Ni aunque el artista, tú ves a Mari Manuel, a Samuel Hernández. Tú ves a grandes personas. De verdad. Pero aunque ellos me daban, ¿verdad? El derecho de sus letras. No me dejaban monetizar YouTube. Ah. Yo lo puedo hacer, pero por amor al arte. Ya, lo mala idea. Sí, sí. Mala idea para monetizar. Para monetizar. Para darle el pie a otras personas. Claro. Y por el darles la oportunidad. Eso pasa mucho con los trailers de cine. Los trailers de juegos. Muchas veces tienen música que por los derechos te bloquean a la patada. Nintendo siempre lo bloquea. Hay varias compañías también que son casas peliculeras que no importa lo que pongas. Si lo pones sin sonido y todo, como quieras te bloquean. Aquí está Gabriel de Puerto Rico. Vamos a Gabriel. Tú tienes un podcast. Cuéntanos, ¿de qué se trata tu podcast? Buenos días. En las redes, pues yo me llamo Escuchagado y nosotros trabajamos con la pichadera posca. Nosotros hablamos de diferentes temas. Hablamos de música. Hablamos de cosas que pasan en la comunidad. Es como si estuviésemos sentados en los bleachers allí de la cancha baloncesto. Y quiquiamos, ¿viste? Invitamos diferentes personas. Los otros días fue Juan Dalmau, del partido independentista, que está candidato para la gobernación. O sea, no estamos puestos para el morbo. Estamos puestos para tratar de... Ah, lo estoy viendo aquí en Instagram. Sí, qué bien, qué bien. La pichadera posca. Si yo soy Escuchagado, trabajamos yo, José el Loco, el Naipel. También trabaja Yomopauta, que es nuestro productor. Súper, súper, súper. Estamos en esa vuelta tratando de... Oye, pero tienen 33.900 followers en Instagram. Sí, sí. Bastante. Diablo. Sí, sí. Y en las redes, pues, yo salí de Confino hace poco y hice mi propia página. Si ya me escucho a Gabo, también tengo como 30.000. Y me paso dando mensajes positivos tratando de enseñarle a todas estas nuevas semillas que la calle no deja nada y que hay muchas maneras de hacer dinero sin tener que ir para la calle, ¿me entiendes? Oye, pero qué bueno que tú, ¿verdad? Trayendo esta esquina, que saliste de preso hace poco y que muchos de ustedes, lamentablemente, el mismo sistema no les da la oportunidad de reivindicarse, de estar este, ¿verdad? De trabajar otra vez y toda esa cosa. Esto de los podcasts es una ventana para ustedes y muy bien que has escogido darle luz a los demás que se creen que la calle es toda. Educando, educando. Brutal. Gracias por llamar, papá. Gracias, papá. Duro, papá. Éxito, brother. Vámonos con Héctor. Héctor, ¿de qué es tu podcast, papá? Cuéntanos. Buenos días. Buenos días, buenos días. Primera vez que llamo y estoy con usted. Super, papá. Cuéntanos. Me acabo de mudar a Puerto Rico en octubre, desde Estados Unidos, que estuve estudiando por allá y soy colaborador en un podcast que se llama Mi Última Neurona. Mi Última Neurona. Coge el teléfono para escucharte bien. Quiero oír, quiero oír para despedirme de la mañana. Coge el teléfono para escucharte bien. Se escucha mediante que tiene eso ahí. Cuéntanos, ¿de qué se trata ese podcast y por qué tú eres el colaborador ahí? ¿Qué haces ahí? Ahí está. Cuántos profesores, neurólogos, psiquiatras de aquí de Puerto Rico sobre distintos temas que nos están afectando a la isla y cómo podemos mejorar. ¿Cuántos neurólogos, para beneficio de todos los que nos escuchan en Puerto Rico y en la Florida, quedan en Puerto Rico? Porque yo escuché que quedan bien poquitos, ¿verdad? Bueno, neurocirujanos es que hay bien poquitos. Hay como 12 neurocirujanos en todo Puerto Rico. Neurólogos hay un poquito más, pero también es un problema grandísimo. Hablamos sobre eso mismo, ¿verdad? La necesidad de ese campo aquí y cómo de la diáspora mucha gente estamos ayudando. Y ahora pues yo acabo de regresar. Estoy nuevecito aquí en la Universidad de Puerto Rico, ahí a la orden. Pero nos pueden buscar como mi última neurona podcast en Instagram y en las distintas plataformas. Y suena como bien loco, ¿verdad? Mi última neurona. Yo no puedo participar. Yo no puedo participar porque a mí me queda media neurona. Pídete de ella. Lo voy allí y la pierdo, la que me queda. Así que nada puede. Jonathan de Puerto Rico, vamos a ver, ¿de qué es tu podcast? Rapidito. Cuéntale, papá. Saludos. Saludos. Buenos días. Buenos días. El podcast como no ha empezado todavía, pero lo estamos montando. Se llama Hangeando Corn. Y vamos a hacer un formato diferente, ¿verdad? Todos los podcasts son en estudio. Nosotros queremos imitar en Puerto Rico lo que era el programa de James Corden, el carpool. No sé si lo recuerdas. Claro. Sí, sí, el carpool. Sí. Pues queremos imitar ese mismo concepto, hacer entrevistas desde un auto en movimiento, dirigiéndonos hacia un lugar de algún auspiciador que quiera promocionarse en nuestro podcast. Y entonces allí tener la oportunidad también de comenzar a promocionar negocios locales, lugares turísticos, eventos. Y eso es lo que queremos hacer. Ay, está buenísimo esa versión boricua. ¿Eres de Puerto Rico, es de Puerto Rico? De Puerto Rico, sí. Y aquí hay muchos sitios que visitar y todo está cerca. Mira, Rocky, ¿puedes hacer tu primer jangueo? Sí. ¿Cómo que se llama el podcast? Después que haya postre, él va. Perdiendo todo en gasolina, ¿por qué se llama? ¿Cómo es? Jangueando con... Ah, jangueando con... Sí, pero la gasolina está... Faja que la petición de Rocky va a ser que lo lleve allá a Ruth Chris o algo así. Pero eso es un podcast que ya arranque negativo porque, oye, son ciento y pico de dólares en tanque de gasolina para arrancar. Tienes que buscarte, qué sé yo, a Puma o algo así. Un pichador de gasolina rush. Arrancar con pérdida de gasolina es duro, oíste. Es un podcast. Qué bueno, mi amor, éxito. Éxito, papito. Así que muy bien. ¿Cómo era que se llamaba, dijo? ¿Cómo que se llama el podcast? Jangueo. Jangueando con. Jangueando con. Jangueando con. Ah, porque con es el que él lleve. Ajá, exactamente. Jangueando con. Jangueando con. Busquen lo que no está todavía, pero ya necesita su follower para arrancar. Ahí está. Así que yo iba a hacer una vez eso. Antes del tipo este, de James Gordon, yo lo iba a hacer. Yo lo sugerí aquí. Y me dijo, no, porque es que aquí viene otro animador y que va a hacer algo similar. Y no me permitieron hacerlo. Y de momento, a un par de meses, sale el tipo este con lo de los carros. Y yo lo quería hacer para televisión. Ah. Antes del tipo, Mario. Y se lo dije. Bueno, se lo dije a Luisito Vigoró. Fue el que me dijo que no lo hiciera. No, no hagas eso. Porque esta persona viene con algo similar. Y yo. Y después viene y pega el tipo este de Estados Unidos. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? No lo hizo nada, tampoco. Mira, para mí que era él. ¿Te acuerdas? Para mí que era Luisito. Yo lo sabía. Y quería empezar con Tito el Bambino. Que tenía un concierto en el Coliseo. Y yo, vamos a buscar a Tito. En los ensayos lo buscamos. Le damos una vueltita. Lo entrevistamos. Y lo montamos en el Coliseo. Y nos vamos. Ya, ya. Y eso con una GoPro lo hacemos. Con dos. GoPro y te veo. Y matábamos. Pero, muchachos. Luisito me trae. Pero hasta lo de las comidas. Ahí vas a tener un montón de auspicio. ¿No ves que hay billetes de restaurante? No, bro, eso me va a ir mal ahí. Porque voy a comer demasiado. Pero, ¿te hace ejercicio? No, no, no. Pero es que me voy a meter mucho azúcar y todo. Y voy a estar muy expuesto. Tú sabes. Ay, Dios mío. ¡Moriremos! ¿Lo haces sin ganarte nada? Claro, pero no se puede. Los favoritos de la gente con orejas. O sea, todo el mundo. Rocky, Burbu y Giga.